A nombre de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, les damos una muy cordial bienvenida a la ceremonia de presentación del modelo educativo de la Universidad de Chile en su versión actualizada. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, así como también a académicas y académicos, al estudiantado, funcionarios y funcionarias profesionales de apoyo a la docencia y al aprendizaje presentes en esta jornada. También extendemos esta bienvenida a quienes siguen esta transmisión en el canal de YouTube de la unidad de docencia. Esta nueva versión del modelo educativo incorpora al proceso educativo un quinto principio orientador, igualdad de género y no discriminación, además de una nueva mirada sobre los saberes que constituyen el proyecto formativo de la universidad, a partir de un proceso de reflexión y colaboración que convocó a diversos actores y estamentos de nuestra comunidad. Para inaugurar este evento, a continuación invitamos al rector, doctor Ennio Vivaldi Béjar, a dirigir las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias a todas y todos. Es un momento muy significativo, muy importante para nosotros. En primer lugar, el que un modelo educativo se haga explícito y que apunte a cuestiones medulares, como el caso acá, que no se quede en generalidades o en frases que uno sabe que van a caber bien, sino que apunten realmente a los problemas que hoy día enfrentamos como país y como humanidad. Y que esto se haga explícito. Y yo destacaría hoy día el momento en que estamos como un momento en que concluyen dos cuestiones. Por una parte, sentirnos orgullosos de una universidad que a veces en condiciones adversas, a veces incomprendida, pero supo mantener y preservar lo definitorio, lo esencial que ha sido el rol de la Universidad de Chile a lo largo del país. Enfatizamos, y este es un mensaje para todos nuestros formadores y para todos nuestros estudiantes, que es muy raro en el mundo ver una universidad que haya tenido una acción tan directa en el país como es el caso de la Universidad de Chile. No es habitual que la universidad tenga un Museo de Arte Contemporáneo ni la Orquesta Simpónica Nacional y que haya hecho el Servicio Nacional de Salud y la Reforma Agraria y la Educación. Y, muy importante, el voto femenino fue una meta que se propuso esta universidad. Siguiendo esa tradición de estar presente en el país y de incidir en la vida de la República, por algo a la universidad se refunda con los albores de la República, es que la universidad logra preservar estos valores y hoy día es justamente en un momento en el cual hay una profunda reflexión en el país sobre qué se ha hecho bien y mal y sobre qué cosas la universidad, el país, perdón, debe evolucionar, es particularmente significativo que la universidad se plantea explícitamente, repito, una forma de entender la formación de los, un modo de entender la formación de las nuevas generaciones. Y quiero destacar algunas de las cosas que son de aguda importancia. Primero, temáticas largamente ignoradas, largamente arrastradas y que precisamente hacen crisis porque no fueron nunca entendidas y asumidas. Quizás la mejor palabra sea asumidas. Como la cuestión de los pueblos originarios, el respeto por los pueblos originarios, la valoración de aportes culturales enormes que hacen y que son parte de la vida del país. Ese es un punto que había sido ignorado en la historia de Chile, en toda su historia, bueno, obviamente durante la colonia, pero también después de la República, es un tema que no se había abordado adecuadamente. Nunca se había lo mismo enfrentado. Y hoy día es un tema que está en el primer plano. Ese es un tema quizás de América Latina o de Chile. Hay otros temas que, sin embargo, son del mundo entero. Notablemente la equidad de género. Sencillamente, hoy día a todos se nos hace absolutamente imposible de aceptar y entender una discriminación de géneros como la que se vive prácticamente en todo el planeta. Algunos más, otros menos. Pero en Chile pensamos que es un país que tiene mucho, mucho, mucho que avanzar en este sentido. Y por lo tanto, es deber de la formación que se haga de las nuevas generaciones el ámbito en que se haga, en que la realidad, la cotidianeidad en que se forman los jóvenes que van a ser profesionales, que van a ser líderes mañana, sea una forma radicalmente distinta a la que había o a la que ha habido hasta ahora de entender la igualdad y la equidad de género. Muy especialmente la falsedad de atribuir al género diferencias que no tienen que ver intínsecamente con el género, sino que son productos sociales, culturales, que se han venido arrastrando por mucho tiempo, y que hacen que los naturalicemos y que digamos, ah, es que las mujeres aquí, los hombres allá, es que esta profesión es para mujeres, esta profesión es más adecuada para hombres, sin entender que eso no tiene que ver intrínsecamente con el tema de género, sino que tiene que ver con costumbres que no tienen por qué ser así. Y digámoslo, es tremendamente injusto si siguieran siendo así. También había un día para entender la inclusión social, el respeto por todas las ideologías políticas y religiosas que caracteriza a lo público. Es, a propósito, un gran momento para volver a establecer lo público, para encontrarle un sentido al quehacer profesional en el cual estamos formando a nuestros jóvenes, que trascienda a su individualidad, que entienda que va a ser un ciudadano, que va a tener una patria, que cómo le vaya a los demás, y si no lo entiende ahora con la pandemia, no sé cuándo lo va a entender, que lo que le ocurra al conjunto de la sociedad es algo que repercute sobre él también, y él se tiene que medir a sí mismo en función de cómo incide en una sociedad más justa, en una sociedad más igualitaria. Y que esa es una tarea que la universidad tiene que enseñarle a asumir. ¿Cuál es la razón de ser que tiene su vida profesional? ¿Cuáles son los valores que tiene que ocasionar? Por último, todos los problemas que surgen con el medio ambiente, todos los problemas de sustentabilidad, todos los nuevos problemas que exigen una nueva mentalidad en nuestros estudiantes, y que sin lugar a duda van a estar en juego en el debate que el país va a tener sobre nueva constitución. Pero es una cosa que tiene que ser formada, como se ha dicho, la mentalidad, el entender la sustentabilidad como una cosa de la cotidianidad, y nuestra universidad muy orgullosamente ha hecho muchos pactos, ha estado muchos acuerdos precisamente para que la vida cotidiana de la universidad asuma lo que es la necesidad de preocupación medioambiental para con el futuro. Son algunos de los ejemplos más obvios de cómo la universidad tiene que, para ser fiel a su tradición y a su historia, no hay cosa más importante en la tradición y en la historia de una universidad, es que es el ser capaz de levantarse a los requerimientos del momento que está viviendo. Por así decirlo, ya mientras más la universidad cambia misma, mientras más seamos capaces de asumir y absorber estos valores que hoy día nos exige la sociedad actual, más vamos a ser fieles y leales a lo que ha sido históricamente la Universidad de Chile. Y creo que sí, en eso hay que decirlo, el motivo de orgullo de cada uno de los profesores, de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los estudiantes, de pertenecer a esta institución es enorme, y tenemos que estar a la altura, y tenemos que seguir dando razones para que eso sea así hoy y siempre. Felicito a quienes han estado detrás de esta iniciativa, para mí es un motivo de tremenda alegría haber leído el proyecto que hoy día van a conocer, y creo que es una forma de instalar a la universidad, sobre todo el momento histórico constituyente que estamos viviendo hoy, extraordinaria. Así que mis gracias para todos ustedes, mis felicitaciones y mis mejores deseos en esta empresa tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. La Universidad de Chile define el modelo educativo como un marco de referencia abierto y dinámico que orienta la función formativa en la universidad de manera articulada y coherente con sus principios fundantes, a fin de abordar los desafíos del país y las tendencias internacionales en educación superior en materia de formación de pre y posgrado. En este sentido, constituye un documento estratégico que expresa una manera de concebir, articular y gestionar la formación en un contexto de alta complejidad y diversidad creciente. Actualizar nuestro modelo educativo se hace necesario ante el compromiso que asume nuestra institución de transformarse en un espacio educativo más inclusivo, equitativo, diverso y libre de todo tipo de discriminaciones como condición indispensable para la calidad de la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Tanto la elaboración del modelo educativo como su actualización fueron fruto de un trabajo colaborativo en el que participaron personas de los tres estamentos de la comunidad universitaria. Para dar inicio a la presentación de esta versión actualizada del modelo educativo, invitamos a Viviana Sobrero, jefa de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, quien nos hablará de las ideas centrales que articulan este documento, así como también del proceso institucional mediante el cual se alcanza las principales definiciones que el mismo contiene. Viviana Sobrero es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Educación, Convención en Administración Educacional y doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como profesional del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, ha coordinado el proceso de actualización del modelo educativo de la universidad. Bienvenida, Viviana. La escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias a cada uno y a cada uno de los presentes, precisamente porque, tal como lo mencionaba el rector de nuestra universidad, este es un momento muy importante para nosotros. Hay muchas personas que han trabajado durante mucho tiempo, años literalmente, para que este documento y este momento sean posibles. Así que bienvenidos a cada uno y a cada una en un espacio que esperamos que sea de deliberación, precisamente para pensar justamente cuáles son los desafíos que plantea este documento a los procesos formativos. Las que vienen, por favor. Esta presentación solo pretende ser una breve introducción de algunos elementos que consideramos centrales, dar a conocer justamente para situar la conversación que va a tener lugar luego en el panel. Temas que nos parecen fundamentales, decía, para contextualizar qué entendemos por modelo educativo, cómo se entiende el modelo educativo en esta universidad en particular, por qué actualizar un modelo educativo. Adelanto que no es un proceso habitual en las universidades, en la institución educativa. Sin embargo, en la Universidad de Chile llevamos dos procesos de actualización en menos de una década, digamos, entonces es interesante hablar un poco de eso. Y finalmente mencionar, a grosso modo, la estructura y las ideas centrales de este nuevo documento. La que viene, por favor. Decía entonces la pregunta que parece perigruz, pero en realidad la mayoría de nosotros no conocemos qué es un modelo educativo, de qué tipo de documento estamos hablando, cuál es su alcance y qué características tiene. La que viene, por favor. En la universidad definimos el modelo educativo como un acuerdo conceptual y operativo a la vez, que articula un lenguaje común en la comunidad universitaria para orientar los procesos formativos en los distintos niveles, es decir, niveles tanto macrocurriculares como microcurriculares. Todo lo que tiene que ver con la docencia, el currículum, el aprendizaje, la gestión académica. En ese sentido, se considera que es una herramienta de gestión, porque permite darle coherencia a los proyectos formativos que en esta universidad, por supuesto, por su complejidad, son variados, son diferentes, y esa diferencia y esa diversidad es lo que nos enriquece. Entonces, en ese sentido, el modelo educativo lo que busca es articular los distintos procesos formativos que existen en la universidad, pero tomando como referencia siempre el sello identitario de la institución. En ese sentido, solemos decir que los modelos educativos son muy particulares, no hay dos modelos educativos institucionales iguales, precisamente porque lo que distingue a un documento de estas características es que tiene la impronta institucional que lo da su cultura, su mandato fundacional, su historia, ¿no? Y en ese sentido, justamente lo que se busca es que los procesos formativos consideren este referente ineludible que tiene que ver con el sello institucional, con la impronta de la universidad, ¿no? Y finalmente se considera que es un marco de referencia que es abierto. Decía recién lo que busca, lejos de clausurar la conversación respecto de lo que consideramos como proceso formativo, es abrirla, acoger, digamos, la diversidad de los procesos formativos que caracterizan la universidad, y es dinámico. Prueba de eso es, precisamente, que llevamos dos procesos de actualización, decía, y que tiene que ver con ser consistentes con esta idea de promover la pertinencia de la formación y la pertinencia, justamente, de este documento en relación y de cara a las necesidades del país y del mundo. La que viene, por favor. Cuando hablaba de la articulación, digamos, de un lenguaje común para orientar los procesos formativos en distintos niveles, solo a modo de ejemplo, es decir, que como niveles, aludimos, por ejemplo, en el ámbito de la gestión institucional, el modelo educativo orienta todos los procesos de acreditación, por ejemplo. En el ámbito de lo curricular, el modelo educativo orienta el desarrollo y la evaluación curricular, establece los criterios, justamente, para los ajustes curriculares, orientan los proyectos formativos, los perfiles de egreso, y en particular, estos perfiles se orientan en función de las competencias de ellos que se definen en el modelo. Otro ámbito de formación que orienta el modelo educativo es en el ámbito de la gestión académica, establece los criterios para la evaluación docente y para el desarrollo docente, y en el ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje, orienta las metodologías de enseñanza y evaluación, los tipos de interacción que se pretenden o se promueven, digamos, entre estudiantes y entre estudiantes y docentes, en el proceso formativo, y los programas de acompañamiento a estudiantes que dan sustento, digamos, y que justamente acompañan el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. La que viene, por favor. Solo un modo de antecedentes, entonces, respecto al proceso de actualización, contarles, la que viene, dice, muchas gracias, ¿por qué actualizar el modelo educativo? Nuestro modelo educativo original, digamos, el inicial, data del 2010, y fue un documento clave para orientar los procesos de innovación curricular. Sin embargo, en el 2014, la política de inclusión del Senado Universitario justamente da la posibilidad y abre, digamos, la posibilidad de que diversos estudiantes puedan ingresar a la universidad mediante vías de ingresos alternativos a lo que era en ese momento la PTU. Eso, ese evento, digamos, y ese hito abre justamente la conversación y se plantea la necesidad institucional de iniciar un proceso de discusión respecto de cuáles son los desafíos que la inclusión supone tanto para la ausencia como para la convivencia universitaria. Y se pensó que precisamente el modelo educativo, por sus características, era el espacio indicado para congregar respecto de la conversación de cómo incorporar la inclusión en los procesos formativos y cómo orientarlos en esa dirección. Fruto, digamos, de esta actualización es que se define el principio orientador de política de equidad, perdón, de equidad e inclusión, a propósito de la política. Es decir, fruto de la actualización se define un principio orientador, uno de los principios orientadores que tiene que ver con la equidad y la inclusión. La que viene, por favor. El segundo momento, el que se desea actualizar el modelo educativo, se da justamente al calor del movimiento feminista que tiene lugar en el 2018. y en el marco, digamos, de los acuerdos que toma rectoría justamente con el acuerdo de la Mesa de Mujeres, donde se establece entre otros compromisos erradicar la educación sexista, nada menos. Y en ese sentido, se vuelve a proponer, digamos, este documento y este espacio como el espacio para deliberar respecto de cómo orientar los procesos formativos en la universidad de manera que promueva, digamos, la igualdad de género y no discriminación. Fruto, digamos, de este trabajo es que se define un nuevo principio orientador para el modelo, que es el principio de igualdad de género y no discriminación y una nueva competencia a sello que lleva el mismo nombre. ¿Qué viene, por favor? Por las características que se pretende que reúna este documento, es que la participación de toda la comunidad universitaria es clave en estas definiciones. Y en ese sentido, utilizamos la misma metodología, tanto para el primer proceso de actualización, que fue en el periodo del 2016 al 2017, como el segundo proceso de actualización, que fue entre el 2018 al 2019. La metodología de trabajo fue mediante una comisión triestamental de trabajo que producía documentos que eran sometidos a discusión en seminarios abiertos, donde se retroalimentaba, digamos, esta producción. De manera que fue un largo trabajo, por eso hablamos años de trabajo, precisamente por el carácter recursivo que ha tenido, digamos, la producción de los documentos que nos ha permitido llegar al final con este documento, ¿no? Que reúne justamente esa conversación, esa deliberación en las distintas instancias. También, por supuesto, esta documentación o estos documentos que se ponían en discusión eran fruto de la revisión de documentos institucionales, nacionales e internacionales. Revisión de otras experiencias en el país y en el mundo. Y también se han hecho consultas en línea a académicos y a estudiantes en el primer periodo de actualización. Consulta en la que justamente indagamos cómo se esperaba o qué se esperaba de este documento. Fruto de esa consulta es que surgen estas definiciones que yo planteaba antes. Es decir, esta idea de documento como herramienta de gestión. Esta idea de un documento que sea dinámico y que responda a las necesidades del contexto. Justamente para contrarrestar un poco el riesgo que tienen estos documentos de que finalmente sean grandes definiciones que quedan en una estantería y que se consultan en procesos de acreditación cada seis años, ¿no? Justamente lo que se busca es un documento que esté vivo y que permita justamente y que congregue, digamos, a la conversación permanentemente. La misma metodología entonces replicamos en el segundo proceso de actualización donde hubo solo un seminario abierto porque lo que se discutía ahí era el principio que se estaba agregando, que es el principio de igualdad de género y no discriminación. La que viene, por favor. Fruto de esta discusión, esta deliberación, es que se estructura el documento en cuatro capítulos. El primer capítulo, que está titulado como marco general, se alude inmediatamente, digamos, a los estatutos, pensando justamente en qué es el documento señero que habla justamente o que da cuenta de la impronta institucional. Esta universidad que es una universidad pública que históricamente tiene un rol fundamental en Chile y en la configuración del Estado de Nación, una universidad señera respecto de la propia historia del país. Y eso nos compromete de alguna manera, como viene el hospital, el rector, respecto del tipo de formación que esperamos para nuestras y nuestros estudiantes. En el mismo capítulo, en un segundo apartado, titulado Contexto General, se plantea justamente cuál es la posición de la universidad respecto de los desafíos actuales. Y precisamente, aludiendo, digamos, a lo planteado en organismos internacionales a propósito de los saberes para el siglo XXI, como por aquello planteado por los propios movimientos sociales que tuvieron lugar en los últimos años en Chile, se plantea que como grandes desafíos, la universidad y la formación de nuestros estudiantes deberían responder a justamente la sustentabilidad de la democracia y la sustentabilidad del planeta. Nada menos, ¿no? Esos son los grandes desafíos que están en el norte de los procesos formativos, lo que dan dirección, digamos, al trabajo en la formación a la hora de pensar los procesos formativos en esta universidad y son los que inspiran o que inspiraron a la hora de pensar los principios orientadores que se plantean en el segundo capítulo de este documento. El registro de estos principios orientadores es un poco diferente porque los principios orientadores son más bien declaraciones de orden ético, valórico, respecto de hacia dónde queremos orientar la formación. En ese sentido, los principios orientadores lo que hacen es poner o posicionar el horizonte político hacia dónde queremos llegar como institución y tienen la particularidad o la, sí, la particularidad de permitir entonces articular los procesos formativos en sus distintos niveles en esa dirección. Articular el accionado de toda la comunidad universitaria en esa dirección. Por eso es tan importante el consenso, digamos, y el trabajo, digamos, con amplia participación porque esta definición es la que nos da o nos orienta el camino y, como decía, es el horizonte político al que queremos lograr. En ese sentido, decir, declarar equidad e inclusión o declarar igualdad de género y no discriminación como principios orientadores no nos hace desde ya una universidad inclusiva, sino más bien nos pone a trabajar para lograrlo, ¿no? El tercer capítulo habla de los procesos formativos y es ahí precisamente donde lo que se busca es operacionalizar o marcar cuáles son las implicancias que estos principios orientadores tienen tanto para el desarrollo curricular como para los procesos de enseñanza y aprendizaje concretos, ¿no? En nuestra práctica docente cotidiana. Y, finalmente, los compromisos institucionales es el último capítulo que plantea justamente cuáles son las acciones y los dispositivos que la institución garantiza y promueve para que la implementación de este modelo sean posibles. La que viene, por favor. Y para cerrar mi presentación y justamente abrir a la conversación que nos va a permitir la mesa, el panel, contarles que decidimos centrarnos en esta presentación justamente en los principios orientadores en este capítulo dos, digamos, del modelo educativo por su carácter justamente valórico, ético y político que da, digamos, dan los elementos que nos permiten después deliberar respecto de cómo implementarlo y cuáles son sus, digamos, implicancias para el proceso formativo. Recordar que son cinco, entonces, los principios orientadores del modelo educativo que se reconocen y se complementan entre sí, no se entienden por separado, sino más bien se entienden en su conjunto, ¿no? En ese sentido, no se puede entender la calidad educativa si no es con equidad e inclusión, si no es desde la formación integral con pertinencia y con igualdad de género y no discriminación. El horizonte, entonces, es ambicioso, el desafío es enorme y en ese sentido, la invitación, entonces, es a discutir, analizar en profundidad cuáles son las implicancias que estos principios tienen para el proceso formativo, para nuestras prácticas cotidianas. Estos principios, de alguna manera, plantean una transformación tanto estructural como la revisión permanente de nuestras propias prácticas docentes y esa, entonces, es la invitación de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana. El abordaje creativo y sinérgico de la formación inclusiva en ambientes diversos y de alta exigencia académica, la formación pertinente e integral para el ejercicio de una ciudadanía ética y socialmente responsable, el resguardo del derecho a la igualdad de género y la no discriminación por razones económicas, de orientación sexual, étnicas o por situación de discapacidad como condición para el desarrollo institucional son algunas de las ideas centrales que plantean los principios del modelo educativo que orientan las transformaciones para el logro de procesos formativos de calidad en la aspiración de construir día a día una mejor universidad para Chile. Para profundizar sobre estos temas, a continuación, damos lugar al panel los principios del modelo educativo, alcances e implicancias para los procesos formativos en la universidad. La moderadora de este panel será la profesora Zulema Serrano, profesora de ciencias, magíster en educación, doctora en educación, directora del departamento de estudios pedagógicos, facultad de filosofía y humanidades de la universidad de Chile. Profesora Zulema Serrano, la escuchamos, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos y todos. El propósito de este panel es dar a conocer, ¿no es cierto?, las ideas centrales que se plantean en los principios orientadores del modelo educativo y lo que vamos a hacer es abrir el diálogo en torno a las implicancias que dichos principios están planteando, tanto a la docencia como a los procesos formativos que se dividen en nuestra universidad. Para dar inicio a este diálogo presentaré a los profesores y profesoras que conforman este panel. En primer lugar saludamos a Cristian Miranda Jaña, profesor de educación general básica, licenciado en historia, doctor en educación con un postdoctorado en educación superior por la Universidad de Barcelona, académico de la Universidad de Chile y ha desarrollado investigación científica por más de 20 años en el campo educativo, principalmente en la formación del profesorado y ha participado en la creación, dirección y acreditación de programas y carreras en direcciones de tesis, de licenciatura, magisterio y doctorado, algunas de ellas realizadas en países como Brasil, Chile, España, ¿no? Su dedicación a la divulgación del conocimiento se traduce en más de 35 artículos indexados, libros y capítulos de la especialidad, así como en la evaluación de artículos y como miembro también del Comité Editorial de Prestigiosas Revistas. Le damos la bienvenida a Cristian. Gracias. En segundo lugar, saludamos también a Maribel Mora Currián, ¿cierto? Es poeta, es investigadora, mapuche, profesora de castellano, licenciada en educación, orientadora vocacional y educacional, especialista en educación de adultos, magíster en literatura y candidata doctora en estudios americanos. Como profesora, ha ejercido en educación media, educación de adulto y educación superior. Ha colaborado en instancias nacionales e internacionales de educación intercultural, en arte, en derechos y políticas públicas asociadas a pueblos indígenas. consultora viceal UNESCO en el periodo 2012-2017 y formó parte del equipo académico de la Conferencia Regional de Educación Superior CREZ el año 2018. En la universidad, dirige la Oficina de Equidad e Inclusión a cargo de la coordinación de varios programas de inclusión y ha promovido y participado la generación de políticas universitarias de equidad e inclusión estudiantil. Así es que le damos la bienvenida a Maribel. Finalmente, saludamos a Carolina Muñoz Rojas. Ella es administradora pública y licenciada en gobierno y gestión pública por la Universidad de Chile. Es especialista en estudios de género, convención en planificación y políticas públicas. Es diplomada en docencia universitaria, basada en competencias y en evaluación de logros de aprendizaje. También es consultora de la División de Asuntos de Género de la CETAL. Es docente de pre- y posgrado de la Universidad de Chile y actualmente es coordinadora de la formación de formación de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Muy bienvenida, Carolina. Bueno, es un agrado contar con ustedes en esta jornada de presentación a la comunidad universitaria del modelo educativo actualizado. La organización de este panel se realiza de la siguiente manera. Cada panelista va a presentar algunos de los principios orientadores del modelo educativo haciendo hincapié tanto en la interrelación existente entre los cinco principios y en su conjunto. Como también las principales implicancias que esto supone, ¿no es cierto? Tanto para el ejercicio de la docencia y el desarrollo de los procesos formativos de la universidad. Luego de estas tres intervenciones vamos a abrir un espacio para responder a las preguntas de las y los presentes y le recordamos a todos los que están acá que pueden ir aportando sus reflexiones o preguntas en el chat. Tanto en esta reunión de Zoom como en la sesión que se está transmitiendo vía YouTube que esperamos recoger una vez finalizadas las intervenciones de los tres panelistas. Así es que dejaremos en primer lugar al profesor Cristian Miranda quien nos presentará tres principios orientadores del modelo educativo. El principio de pertenencia educativa, formación integral de personas y calidad educativa. Y a partir de la siguiente pregunta orientadora, ¿cuáles son las principales ideas que plantean estos tres principios orientadores del modelo educativo? ¿Cuál es la relación que vislumbras entre ellos y su relevancia para pensar los procesos formativos en nuestra universidad? Entonces dejamos a Cristian. Gracias, Solema, y gracias, queridos colegas y colegas. Bueno, yo he titulado mi reflexión a partir del diálogo que sostuvimos con el panel Modelo educativo institucional, una actualización necesaria frente a la crisis educativa neoliberal. Al solicitarme Viviana reflexionar en torno a la actualización de nuestro modelo educativo y los desafíos que plantea la labor formativa, es obligado a hacer un reconocimiento de ese propósito general que es la educación. Y cuando se trata de un diálogo con Maribel, Carolina y Zulema para compartir ideas y experiencias encaminadas a invitar a una lectura necesaria del modelo a quienes nos acompañan hoy y con especial énfasis en las implicancias formativas de los tres principios mencionados para la función docente, ese propósito debe ir acompañado no solo de las virtudes de estos principios, sino que también de los desafíos de tan compleja tarea. En efecto, tal como nos advierte el pensador español Manuel Esteves, cito textual, la docencia es siempre una actividad ambivalente. Nos presenta como el mito de Jano el de dos caras. Por una parte, la enseñanza puede vivirse con optimismo y convertirse en una forma de autoralización profesional ya que en ella podemos darle sentido a toda una existencia. Por otra parte, una labor exigente, agotadora y sujeta siempre al juicio del estudiantado que con sus preguntas la pone a prueba, no solo en los conocimientos, sino también en la propia coherencia personal. En el marco anterior, quisiera aproximarme al develamiento de esas dos caras, refiriéndome al ámbito y al área que he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional, que es la historia del pensamiento pedagógico y a su estrecha relación con la función docente. No es casual en ese sentido que mi título profesional sea el de educador, con grado en historia y educación, tal como se mencionara al inicio, como tampoco es casual que la unidad en la cual trabajo reciba el nombre del departamento de educación. Y si nada de eso resulta zaroso es porque, entre otras razones, la educación tal como la conocemos surge en Grecia, estrensamente vinculada con lo que Platón relata en el Protágoras. Por un lado, tal como sostenía el rector, a la idea de preservación de la especie humana mediante la transmisión de saberes como la habilidad mecánica y el uso del lenguaje. Y por otro, proyectando lo que los griegos llamaron paideia, es decir, el proceso educativo encaminado a formar buenos ciudadanos y que comenzó por preguntarse acerca de la posibilidad misma de enseñar aquello que era lo más preciado en la polis, la virtud, la excelencia de la persona en su condición de tal. Las cosas no cambiaron mucho de eso en el mundo moderno, pero en algunas otras dieron un giro copermicano, que es importante recordar en esta presentación, pues tal como sostiene el pensador español Ortega Zed a propósito del aporte de la pedagogía al pensamiento contemporáneo, cito textual, en la enseñanza y más en general en la educación hay tres términos, lo que habría que enseñar o el saber, quien enseña o docente y quien aprende o estudiante, pues bien, con inconcebible obcecación, la enseñanza partía del saber y la docencia, el estudiantado no era principio de la enseñanza. Al respecto, pensadores y emancipadores latinoamericanos como Simón Rodríguez, José Martí y Paulo Freire entendieron que el imperativo político de trasladar el fundamento del modelo educativo del saber y la docencia al estudiante y reconocer que es este sus condiciones socioculturales y autonomía lo único que puede guiarnos para construir sociedades más justas, libres y democráticas con nuestra labor docente. En consonancia con ello, Lissing, un pensador de la ilustración, escribe La educación de la humanidad. Es de esa obra y sus ideas del que derivan, a mi juicio, premisas centrales de nuestro modelo educativo, tales como el concepto de Bildung, entendido como formación integral de la persona y que guarda estrella relación con las virtudes gregas e ideales latinoamericanos abordados previamente. Desde un punto de vista más contemporáneo, el pensador francés Lyotard, en respuesta a una pregunta que le hacía el Consejo de Universidades de Quebec, Canadá, publicó una de sus obras capitales, La condición postmoderna. Esta, que en realidad un reporte sobre el saber, sostiene que las transformaciones que se estaban produciendo a fin del siglo XX en el saber y en su modo de producción inciden directamente en la educación y en la enseñanza superior. Obra de impacto y que abarca las culturas occidentales en su conjunto en lo que a nuestra reflexión de hoy respecta sigue resultando decisiva, precisamente porque en ella se afirmaba que el conocimiento se había transformado radicalmente y con él la educación y la enseñanza, convertidos en simples mercancías, desnaturalización que le llevaba a declarar la muerte de esa idea de la educación entendida como Bildu, es decir, de ese enfoque formativo que ha inspirado en las escuelas de pedagogía progresista como nuestro recordado instituto pedagógico y vigente liceo experimental, fisurando irremediablemente la dignidad del proceso educativo entendido como un derecho humano, sustraído de la enémica pura y dura de los mercados, allí, en el libro de Eliotard, mencionado antes, se puede leer algo tan actual como lo siguiente, sido textual, la pregunta explícita o no planteada por el estudiante, por el Estado o por la institución de enseñanza superior ya no es eso es verdad, sino ¿para qué sirve? En el contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta la más de las veces significa ¿se puede vender? Y en el contexto de la argumentación del poder ¿es eficaz? Pues la disposición de una competencia educativa en las condiciones descritas pareciera que debiera tener como resultado el ser vendible y ser eficaz por definición. Lo que deja de ser eficaz y vendible es la competencia según otros criterios como verdadero o falso o en nuestro caso inclusivo o excluyente equitativo inequitativo entre otros. Pero esa reflexión realizada hace 42 años y que reconocemos como parte de nuestro presente me pregunto ¿significa en verdad el fin del modelo educativo que tiene por eje la formación interior de la persona en un marco de justicia social? ¿O significa más bien uno de esos desafíos que debemos enfrentar al momento de actualizar nuestras ideas fuerza en el marco del avance del siglo XXI marcado por crisis sociales, medioambientales y sanitarias y en lo nacional por demanda de un sistema educativo marcadamente neoliberal? es el dilema que quisiera proponerles como hilo conductor que nos permita dialogar sobre la función docente en el marco del modelo educativo y para reflexionar sobre ello quisiera regresar a esta presentación al análisis de la coherencia institucional que de algún modo estamos realizando porque toda actualización educativa posibilita tanto preservar los cuatro principios fundantes esto es formación integral calidad y pertinencia equidad e inclusión del primer momento de actualización como también incorporar un quinto igualdad de género y no discriminación en esta nueva actualización donde está en juego tanto la vigencia formativa del modelo como la atención a demandas que seguirán siendo necesarias porque nuestra sociedad continuará siendo desigual y estructurada y esos principios son banderas institucionales que de algún modo retan el paso del tiempo en el dinamismo de un cambio cultural que avanza inexorablemente toda actualización educativa es un retorno a la persona es un volver a la práctica formativa que es situada parcial y siempre inconclusa que como tal involucra al pasado y a todo el saber acumulado pero así descrito todo modelo es una aproximación del proceso educativo mismo o más bien todo acto formativo busca convertirse en un compromiso intergeneracional pues tal como plantea Gabriela Mistral el formador aspira a comunicar al estudiantado los saberes que le tornen personas buenas decentes y por qué no decirlo felices y si ha introducido esta breve consideración en torno al tiempo y las virtudes que nos presenta la actualización del modelo es porque guarda esa relación con el dilema que hemos dejado pendiente que invita a reflexionar sobre la crisis actual del sistema educativo y de lo que debemos entender por ella y no me refiero solo a lo inmediato que tiene que ver con el retorno a la presencialidad sino que también a ese otro problema no menos urgente que tiene que ver con la época en la que vivimos a esa que ya es posada liotar la de una sociedad que ha abandonado o está en trance de hacerlo el viejo ideal humanista y el democratizador como lo es el Bildu en una crisis como esta el aprendizaje y la enseñanza y su transformación se convierten en el mejor de los casos en dos productos más del mercado educacional uno en un incentivo a la competitividad y el otro en un indicador basado en criterios homogeneizantes es decir en dos piezas más del engranaje neoliberal propio del paradigma hegemónico liotar vincula esta transformación la que creo vivimos hoy a lo que él llama la pérdida de la fe en los mega relatos para ello establecía una diferencia en cuanto al saber y su modo de enseñarlo a diferencia de la ciencia positiva lo que él llama la enseñanza integral involucra no sólo cumplir con desempeños eficaces con base en incentivos económicos sino también prácticas de colaboración actitudes éticas y estéticas un conjunto en suma que legitima la tarea formativa y a la vez sirve de lazo social perenne de vínculo con el medio social en la que está inserta pero una educación para un saber como ese que trascienda las meras destrezas eficaces e incentivos de mercado ha sido invisibilizado creo en las actuales reformas educativas tal vez por representar un exceso un colorido innecesario que estoy seguro será valorado por cada uno de los aquí presentes al expresarse de manera nítida en el modelo y su actualización pues que se conecta con nuestra idea de comunidad universitaria es ese excedente ese ideario comunitario solo el que descansa en parte nuestra respuesta a la crisis social descrita por Leotard y a los desafíos de la actual coyuntura epocal entonces lo que está siendo actualizado en el modelo no es más de lo mismo es a mi juicio un esfuerzo por armonizar nuestro relato institucional con las profundas transformaciones que viven las sociedades presentes en función de mantener su coherencia educativa siendo capaz de dinamizar su sello formativo de modo distinto en cada coyuntura histórica y que es lo que ha identificado por 179 años a nuestra institución y que es a mi juicio el perfume que caracteriza nuestra propuesta educativa en síntesis considero que la actualización del modelo y sus principios son un avance importante que necesitan ser reflexionados por todos nosotros pues atienden a elementos centrales de nuestra coherencia institucional para navegar en el marco de la crisis del sentido que afecta al sistema educativo en su conjunto al respecto y con eso termino es prioritario ampliar triestamentalmente estos espacios de diálogo educativo asumiendo como premisa que para una formación integral pertinente inclusiva de calidad e igualitaria y por qué no decirlo transformadora y multicultural se debe densificar el debate educacional forjando para ello una sólida base en el campo educativo desde una política institucional muchas gracias bueno agradecemos a Cristian su reflexión y a continuación la profesora Maribel Mora nos va a presentar el principio de equidad e inclusión y su relación con los otros principios del modelo y los desafíos que supone para la práctica cotidiana de la docencia universitaria así es que Maribel te escuchamos buenos días a todas y a todos yo preparé también un texto escrito para no pasarme en el tiempo asignado así es que lo voy a leer se titula una comunidad de aprendizaje inclusiva la universidad en su sentido genérico debiera ser de hecho que duda cabe una comunidad de aprendizaje un conjunto de personas vinculadas por un fin común que es el desarrollo del aprendizaje en su más alto nivel el de la creación la creación de conocimiento de arte de cultura de ciencia de tecnologías todas las personas que nos sumamos a una universidad debiéramos hacerlo desde este convencimiento independiente del rol o la función específica que cumplamos en esta sea grande o pequeña nuestra función seamos autoridades o subalternas funcionario académica o estudiante desde que nos incorporamos a esta comunidad nuestra tarea estará ligada indisolublemente a aportar al buen logro de este fin sabemos también y hemos sabido tempranamente que siendo aquello la universidad es mucho más que aquello y que del desarrollo del conocimiento en su más amplio sentido necesitamos volver la mirada hacia la formación integral de personas ciudadanas y ciudadanos ya no sólo de la polis como mencionaba Cristian sino de un mundo diverso en sus comprensiones y expresiones de mundo lenguas y culturas con toda la responsabilidad ética política y estética que esto conlleva este desafío de época se nos hace insolayable ante la contingencia formación para en y desde la ciudadanía global la interculturalidad la educación para la paz la sostenibilidad de la democracia y la cohesión social la solidaridad y los derechos humanos son sólo algunas de las necesidades relacionales prioritarias de este nuevo milenio no logramos en el siglo anterior pese a los contantes llamados de organismos internacionales un desarrollo basado en el ser humano atendiendo a sus necesidades a la equidad y la inclusión social que se nos presentaron como urgencia desde la década de los 90 de siglo XX tampoco logramos una educación para todos y todas ni terminamos con el hambre en el mundo hemos heredado estos tremendos desafíos y la universidad no puede sonlayar la responsabilidad que le cabe en ellos en cada una de sus acciones planes y estrategias desde nuestras aulas salen al mundo los profesionales intelectuales artistas investigadores y políticos que tomarán decisiones que impactarán positiva o negativamente en él desde esta perspectiva la formación humanista reflexiva y crítica se vuelve entonces ya no sólo una necesidad urgente sino imperiosa en todas las disciplinas por otra parte en el vértigo de los cambios de estas primeras décadas de siglo XXI lo que parece un verdadero cambio de paradigma bajo el eslogan de un mundo sostenible devela que el sentido de urgencia por el cambio climático y la defensa del medio ambiente nos está llegando tarde y que toda acción se minimiza ante los avances agigantados del deterioro que como humanidad hemos causado y seguimos causando sin embargo existe la esperanza en una educación que contenga desarrolle o cree nuevas formas de entender el mundo ya no basadas en un desarrollo sin límite sino en una convivencia equilibrada con nuestro medio que nos permita heredar algo de él a las generaciones que nos sucedan todas estas tareas están puestas de relieve en este modelo educativo de la Universidad de Chile todas estas tareas nos devuelven también a los fundamentos de la educación formal aquella que cambiando de formas y discurso retorna siempre a sus fundamentos la formación integral de personas que se desarrollan en comunidades insertas en un medio para aportar al bien común de todo aquello a saber personas comunidades y medio en ese entendido como se ha dicho aquí destacamos hoy la incorporación del principio de la igualdad de género y la no discriminación como un nuevo mandato ético lo de nuevo decidor en este caso dado el rol preponderante aunque muchas veces invisibilizado que jugamos siempre y hemos jugado en la historia de la humanidad las mujeres dada también la existencia de diversidad de género y orientaciones sexuales en toda la historia de la humanidad que también se ha invisibilizado y sobre todo de la interdependencia de los seres humanos más allá de su identidad sexogenérica sin embargo a la universidad como institución también le ha costado reconocer esta verdad que es casi de perogrullo y han tenido que pasar siglos antes que se reconozca como tal si es que acaso este es el momento de su reconocimiento de cualquier modo estamos aquí para visibilizar este hecho para celebrarlo y relevarlo a viva voz ya llegará el momento que sea parte de la normalidad en nuestras sociedades y en nuestras aulas pero quiero detenerme un poco en la otra parte de este principio pues toca también a todos los grupos tradicionalmente excluidos o subrepresentados en la educación superior la discriminación solemos decir cuando hablamos de inclusión casi como un mantra que parte de nuestra misión consiste en contribuir a la creación de espacios libres de discriminación acoso abuso y violencia de cualquier tipo porque no existe inclusión posible si no eliminamos estos vicios presentes en nuestras sociedades dirigidos hacia las personas consideradas distintas diferentes diversas aunque sepamos a ciencia cierta y desde hace mucho que todos conformamos esa diversidad vicios sociales tales como el racismo el clasismo el capacitismo van dejando fuera a quienes no responden a ciertos patrones fenotípicos económicos o de capacidades y si insistimos en seguir hablando de inclusión es porque no podemos dejar de reconocer que aún existe una fuerte clara y decidida exclusión de ciertas personas o grupos que viven diariamente en nuestras sociedades la discriminación el acoso el abuso la violencia e incluso la muerte por ser quienes son los crímenes de odio hacia personas de grupos LGTBIQ más o la violencia hacia los migrantes son actualmente la muestra clara que aún vivimos la exclusión la inclusión es pues una tarea prioritaria en tanto implica formarnos para vivir armónicamente en sociedades diversas que si bien siempre han existido ahora se nos presentan más comunicadas con mayor contacto muchas veces superpuestas en los mismos territorios convivir en comunidades diversas es una realidad la forma en que lo haremos es una decisión que debemos tomar este trabajo que parece abrumador así expuesto no lo hacemos solas o solos no podemos lo hacemos en comunidad entre todos y todas lo hemos hecho en esta universidad a través de los años con un amplio grupo de personas que se han ido sumando en esta cruzada al menos desde 2010 desde distintos lugares disciplinas saberes activismos que en conjunto han dado sostenibilidad en esta tarea quisiera recordar en este momento el trabajo que ha llevado a cabo o llevó a cabo la profesora Sonia Montesino el profesor Patricio Ceituno el profesor Francisco Martínez la profesora Rosa Deves el ex rector el profesor Víctor Pérez la profesora Faride Serán el rector Enio Vivaldi la profesora Pilar Barba la profesora Leonora Armanet por nombrar solo a quienes han dirigido estos procesos considerando que quienes se han ido sumando deben ser ya más de 300 personas entre las que estaban desde el inicio y las que han ido cambiando o han ido moviéndose de lugares dentro de la institución y quisiera también nombrar en este momento más comunitario digamos a la a Vivian Hale que es la encargada de inclusión en el Ministerio de Educación y que hoy también nos acompaña porque es obviamente nuestra gran aliada en ese espacio pero es también la persona en toda la condición humana que se ha ido uniendo a este trabajo igual que las decanas y los decanos que hoy día están presentes las directoras y directores de institutos y todas las profesionales y profesionales académicos y académicas que que han ido haciendo de estas temáticas en un principio quizás problemática de abordar han ido haciendo su camino han ido haciendo su propio activismo también por último y dada la enorme responsabilidad social política y ética que cabe a la educación universitaria quisiera pedirles más bien pedirnos a todos que no la vaciemos de contenido no la transformemos en una mera lista para la incorporación a rankings internacionales o a la acreditación y la devolvamos a su antiguo y nuevo rol de formadora de personas que construyen y dirigen los destinos de nuestras sociedades esta es la gran responsabilidad de quienes acceden a los saberes superiores chaltumay neguentain amunlepetain kuzoain digo gracias fuerza para todos tenemos que seguir trabajando el map gracias bueno gracias maribel por esta reflexión muy interesante veamos finalmente invitamos a la profesora carolina muñoz roja quien presentará el principio orientador de igualdad de género y no discriminación que tiene la particularidad de ser una novedad ya que el mismo surge de un marco del proceso de actualización de este modelo educativo que se inició por allá por el año 2018 en el contexto del movimiento feminista con profunda implicancia para las prácticas formativas en nuestra universidad así es que bienvenida carolina muchas gracias su lema muy buenos días a todas a todos a todos gracias maribel gracias cristian por sus comentarios yo les voy a compartir una pequeña presentación si me confirman por favor se ve correctamente mi presentación si bien me apareció ese aviso un poco atemorizante del internet inestable así que me van a tener que ayudar si algo ocurre vamos a cruzar los dedos bien muy buenos días hoy quiero tengo estoy muy emocionada y también siento una gran responsabilidad de contarles muy brevemente en el tiempo que tengo este principio que es uno de los cambios tal vez más significativos para nosotras desde la dirección de igualdad de género que ha estado trabajando y colaborando muy de cerca con el departamento de pregrado en lograr transformar esta idea esta demanda esta situación que hemos constatado del sexismo en la educación en un proceso de transformación para nuestra propia universidad hoy día yo quisiera compartirles algunas ideas que sustentan este principio en el modelo educativo y algunas preguntas para sobre todo problematizar a partir de lo que ha dicho Cristian cómo logramos la coherencia educativa en nuestra universidad cómo transformamos nuestras propias prácticas cómo lo que dice el modelo es muy importante lo que dice Maribel cómo esto se vuelca no un documento sino más bien a nuestra docencia a nuestras aulas a nuestros programas educativos desde ahí algunas ideas claves por qué surge este principio y esta idea de que el modelo educativo está vivo de que permanentemente es receptivo está abierto es un marco abierto en la introducción del modelo lo dice cuando hablamos del principio de igualdad de género y no discriminación por qué surge yo quiero comentarles una idea una declaración que el propio modelo hace que me parece que va a dar lugar a esta idea de coherencia educativa la discriminación estructural y cultural que sufren las mujeres y las disidencias sexuales implica un déficit democrático que contradice su misión y sus valores con esa declaración ya me parece que hay hay un importante avance hay un reconocimiento de que no estamos actuando en coherencia no a lo que nuestra universidad plantea desde su misión desde su forma de entenderse como universidad y como espacio educativo reconociendo por lo tanto en ese enunciado de que tenemos un problema pero este problema ha sido denominado de diferentes formas de diferentes maneras no el sexismo en la educación ha sido entendido como un problema también como una demanda recordemos las demandas por una educación no sexista también como una crítica profunda a las instituciones educativas en particular bueno todas pero las universitarias en las que yo quisiera poner el énfasis hoy quiero citar a dos a dos profesoras chilenas que señalan que el sexismo ha sido históricamente omitido y negado bueno recogen otra cita también de Sarah Hammett de una de una académica norteamericana que señalan que el sexismo ha sido históricamente omitido y negado y quienes posicionan el sexismo como un problema se transforman en el problema ¿sí? la incorporación de este nuevo principio nos permite traspasar esa idea traspasar ese umbral ¿no? señalando de que el sexismo es un problema de la universidad no es un problema de quienes estamos denunciando esa problemática sino más bien es un problema de la comunidad educativa desde ahí las instituciones educativas han sido reconocidas como transmisores de códigos de género de construcciones sociales del género que va a trascender la sola presencia de las mujeres muchas veces se piensa que la presencia de las mujeres o disidencias sexuales y de género es suficiente para generar condiciones de igualdad o equidad y quisiera destacar nosotros tenemos un documento desde la dirección de igualdad de género que va a ir nutriendo este proceso de actualización que preparó la profesora Irma Palma donde señala ella que en el origen de nuestra universidad la exclusión fue parte del diseño institucional la exclusión en particular de las mujeres desde ahí el sexismo como una forma de discriminación expresada en prácticas normas valores explícitos en los planes y programas institucionales va a ser un problema pero no es solo el sexismo son también los sesgos androcéntricos en la producción de conocimiento científico desde ahí los aportes de las epistemologías feministas van a ser muy importantes para comprender el problema mayor no estamos hablando de un problema único de un problema aislado sino más bien de una manifestación de una dinámica más compleja de discriminación y desigualdad donde el género no se puede entender desvinculado de otras generarquías sociales de otras formas de discriminación de otras relaciones de poder quisiera citar a colegas también de la universidad a Lelia Troncoso Luna Folegat y Valentina Stutzin quienes señalan que el sexismo no puede ser abordado como una problemática descontextualizada o aislada de otras relaciones de poder desde ahí la incorporación de este principio como dice Maribel es nuevo entre comillas no es nuevo que lo incorporemos pero no es un principio que sea nuevo reciente en términos de nuestra sociedad o incluso de nuestros marcos normativos a nivel nacional o internacional primero reconocer la educación no sexista como una demanda que cobra fuerza el 2018 pero que ha acompañado a todos los movimientos feministas a lo largo de la historia y si vamos a muchos siglos atrás e indagamos en las pensadoras en el pensamiento feminista vamos a encontrar que siempre la crítica a la educación que reciben en particular las mujeres ha estado presente en esa reflexión en esa teorización luego vamos a tener que hay distintas aproximaciones conceptualizaciones aproximaciones teóricas al problema ¿no? ¿cómo entendemos el género? ¿cómo una solo como una dimensión sociocultural como una expresión de identidad como una relación de poder como una jerarquía va a haber un debate van a haber tensiones y van a haber diferentes aproximaciones el marco internacional de los derechos humanos en particular es uno de los elementos que va a recoger la actualización del modelo para definir este principio fundamentalmente la noción de igualdad de género o igualdad sustantiva que viene del marco de la CEDAW de la convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres y también la noción de no discriminación que amplía la idea del género no solamente a la discriminación que afecta a las mujeres sino también en razón de la orientación sexual y identidad de género que recoge los principios de Yogyakarta la segunda idea que les quiero compartir es que propone este modelo este principio en el modelo que nos propone y la propuesta no es nada más ni nada menos que transformar los procesos formativos y desde ahí el desafío es enorme es enorme pero no creo que no debiera agobiarnos sino más bien motivar a encontrar en este principio también un espacio de aprendizaje para nuestras propias prácticas docentes para nuestra propia universidad algunas les destaco algunas ideas que están en el modelo el compromiso de la universidad por transformar las relaciones de género en los distintos ámbitos de la vida institucional encuentra un espacio muy favorable de concreción en la actualización de este modelo educativo llevado a la práctica por cierto asumir el desafío institucional de avanzar hacia la superación del sexismo presente en la educación es otra de las declaraciones del modelo que encuentra un espacio de concreción en este principio luego dos ideas que quisiera destacarles es que esto requiere necesariamente avanzar hacia propuestas que busquen transformar el espacio educativo que se radiquen las prácticas discriminatorias pero que esto esté en un contexto de favorecer transformaciones individuales y colectivas desde los propios procesos de enseñanza y aprendizaje no solo desde los contenidos que enseñamos sino de la forma en que los enseñamos de cómo nos vinculamos dentro del aula quiero destacar y reflexionar con ustedes una idea una convicción que es pensarnos como una universidad que enseña pero también como una universidad que aprende como una universidad que aprende de sí misma que aprende de su historia y que aprende de su experiencia que integra en su organización el conocimiento que produce porque tenemos estudios teorías de género fuertemente desarrollados muy sólidos dentro de nuestra universidad como lo integramos en nuestro quehacer también que nuestra universidad está y manifieste estar receptiva y abierta siempre a nuevos saberes a nuevos aprendizajes y que reconozca también otras historias y otras experiencias desde ahí este principio del modelo educativo es fundamental para pensar cómo ocurren los procesos formativos qué se enseñan ellos y para qué se enseña cuando y son las tres preguntas claves que para mí es lo tal vez es lo más significativo de este principio y son las ventanas que abren ¿qué encontramos detrás de estas ventanas va a ser parte de lo que la propia actualización del modelo va a gatillar? ¿cómo ocurren los procesos formativos? significa mirar críticamente la formación universitaria cito a una académica española Irene Martínez que señala que el feminismo asociado a la pedagogía implica la superación de una educación entendida como la transmisión y reproducción de desigualdades desde ahí esa es la mirada crítica desde las pedagogías feministas para analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y los procesos educativos en particular esto implica abordar el sexismo abordar también las diversas formas de discriminación que se van a entrecruzar con el sexismo como decía Maribel el racismo la homofobia el capacitismo el edadismo distintas formas de discriminación que están presentes en nuestra comunidad y que va a significar remirar nuestro espacio cotidiano el trato cotidiano incorporar aportes teóricos incorporar perspectivas feministas en el desarrollo de las prácticas pedagógicas con un propósito que sea más igualitaria más democrática más más justas la perspectiva de igualdad de género y no discriminación en la docencia pareciera ser una respuesta pero es una respuesta que requiere ser dotada de contenido requiere ser dotada de cómo lo llevamos a nuestras prácticas no es solamente un enunciado no es retórico más bien es una interpelación a cómo gestionamos el conflicto la tensión las resistencias dentro del espacio universitario desde ahí requiere impulsar dentro de las universidades y quisiera enfatizar aquí nuevamente citando a a Luz Maceiro Ochoa el ejercicio autocrítico y asumir que se requiere hacer traducciones adecuadas y quisiera hacer este énfasis las traducciones adecuadas a nuestros contextos a nuestras disciplinas a nuestros ámbitos profesionales adecuadas y permanentes entre los campos disciplinares nuevos conceptos y planteamientos teóricos y los estudios de género en particular además de informar y promover el diálogo para vencer las resistencias ¿sí? luego cuando nos planteamos qué se enseña requerimos observar el currículum el currículum no es neutral de hecho los estudios de género en educación durante muchas décadas han denunciado el carácter el carácter sesgado del currículum en la escuela en la universidad también la pregunta es si nuestro currículum nuestras profesiones legitiman relaciones sociales y si somos conscientes que legitiman esas relaciones sociales desde ahí el currículum tiene esta doble cara que era una de las ideas que planteaba Cristian también respecto a la docencia como esta actividad ambivalente el currículum también es ambivalente puede significar un medio de control social o una oportunidad para pensar y transformar la sociedad o el currículum por su potencial democrático e inclusivo esto implica transformar el currículum el modo en que se construye el conocimiento las disciplinas en su expresión más práctica los planes formativos y los perfiles de egreso en suma para qué se enseña es la tercera pregunta que nos va a plantear este principio ¿para qué se forman las personas y profesionales en nuestra universidad? ¿se forman para entre comillas insertarse en el mercado laboral atendiendo a la crítica que hace Cristian? ¿se forman para contribuir a una sociedad más justa? ¿se forman para transformar una sociedad que no solamente requiere ser justa desde lo retórico sino que requieren enfrentar la injusticia y transformar esa injusticia? Irma Palma en este documento nos señala que la formación universitaria tiene una doble faz el proceso educativo podría generar formación de personas no sexistas y yo agrego no discriminatorias en múltiples sentidos y la formación de profesionales sensibles al género y a otras formas de desigualdad y exclusión luego el modelo educativo nos va a invitar a incorporar el género en el currículum para poder remirar los resultados de la formación universitaria si existe sexismo en nuestra sociedad nos debemos preguntar ¿estamos formando el sexismo dentro de nuestra universidad? ¿en las pedagogías? ¿en quienes toman las decisiones? ¿en quienes generan el conocimiento científico? ¿desde ahí debiéramos permitir a los y las estudiantes constituirse como agentes críticos lo que plantea el modelo críticos del sexismo y otras formas de discriminación y a su vez tener un ejemplo amplificador que a través de su práctica profesional y académica puedan transformar el desarrollo histórico de sus profesiones para finalizar y me queda menos de un minuto y por ahí está su lema su lema me puedes cortar el micrófono en cualquier momento ¿qué desafíos implica? y quisiera plantear tres los desafíos que implica primero en términos de tensiones es la tensión entre la sociedad que somos y la sociedad que queremos ser la universidad que somos y la universidad que queremos ser que es una tensión que plantea el año pasado en uno de los informes de la UNESCO sobre la educación que existe una tensión entre los valores actuales de la sociedad y los valores de la sociedad futura que un currículo me ayuda a consolidar esta tensión es inherente a la naturaleza de la educación como instrumento de continuidad de cambio social y esto tensiona los otros principios del modelo educativo podemos pensar la calidad educativa sin igualdad de género y no discriminación podemos pensar la pertinencia sin igualdad de género no discriminación o con la exclusión de las mujeres y de incidencias sexuales de nuestra universidad luego el currículum universitario está relacionado o más bien se puede ver con un potencial transformador incorporar el género en el diseño curricular permite redefinir estos procesos de formación que permitan por una parte transformar las prácticas en el ejercicio profesional modificar los sesgos androcéntricos en las profesiones y en las disciplinas contribuir a la formación de personas no sexistas y que se resistan a otras formas de discriminación que transformen que puedan enfrentar esas formas de discriminación y que permita a los estudiantes constituirse como agentes críticos en nuestra universidad finalmente quisiera señalarles que un gran aporte insumo interpelación son los marcos pedagógicos críticos las pedagogías comprometidas las pedagogías feministas que van a plantear que la docencia universitaria es necesario remirarla a partir de los desafíos que implica este nuevo principio no solamente consignar un nuevo principio no solamente consignar una nueva competencia sello como has estado trabajando sino también poder reconocer que existen prácticas pedagógicas que van a permitir estos cambios dentro del espacio educativo ¿cómo remiramos las jerarquías en el aula? ¿cómo entre comillas resistimos esas jerarquías considerando que hay asimetrías que se dan en el espacio educativo? ¿cómo consideramos la experiencia como un recurso educativo y cómo generamos aprendizajes transformadores? Solo quisiera cerrar señalándoles muy brevemente una cita de Bell Hooks de su libro Enseñar a Transgredir que señala en salió hace poco traducido al español ella señala que durante sus 20 años como docente he sido testigo de la gran sensación de malestar que se genera entre el profesorado con independencia de su filiación política cuando las y los estudiantes quieren que los veamos como seres humanos integrales con vidas y experiencias complejas en lugar de como meros rastreadores de trozos compartimentados del conocimiento para mí el potencial de este principio es que podamos ver y podamos vernos poder ver a nuestros estudiantes y vernos como seres humanos integrales que logran se reconocen se relacionan desde esa integralidad en la universidad me disculpo porque me pasé unos minutos pero esa era la reflexión que les quería compartir bien Carolina te agradecemos tu exposición bueno también agradecer a todos los que han estado en este panel en esta invitación a repensar estos procesos formativos desde los principios del modelo educativo desde los cinco principios bueno también agradecemos a todos los que están siguiendo este panel a través de YouTube los comentarios que nos han hecho llegar y celebrar también junto con ellos la incorporación de este quinto principio ahora vamos a dar lugar a las preguntas y reflexiones de los presentes muchas gracias nuevamente Carolina Maribel y Cristian por sus exposiciones que nos permiten abrir este diálogo en torno a estos desafíos tenemos la pregunta de don Luis Vera que dice ¿cuáles son las transformaciones institucionales y los recursos técnicos y capacidades profesionales que deben implementarse para terminar efectivamente con la discriminación hacia las personas con discapacidad las personas LGBTIQ+, y quienes pertenecen a los pueblos originarios a las clases desfavorecidas y a otros grupos que continúan siendo excluidos de nuestra comunidad educativa? sé quién quiere responder la pregunta inicialmente de nuestros panelistas en este diálogo me siento interpelada bueno voy a responderle al colega Luis Vera que trabaja con nosotros en la oficina pero me parece muy su pregunta muy pertinente digamos lo que estamos hablando en este conversatorio y una de las cuestiones claras cuando se implementan políticas de inclusión la política en la primera parte en ese sentido hemos avanzado mucho en la Universidad de Chile tenemos varias políticas con este foco la implementación o la bajada en el fondo es más compleja porque requiere de más recursos y obviamente los recursos son escasos es difícil conseguirlos de manera inmediata y todos juntos por lo tanto hay que ir avanzando paso a paso y creo que hay algunas cuestiones que si se pueden hacer prescindiendo un poco de la falta de recursos en un primer momento que tiene que ver con la comunicación la articulación y la coordinación de iniciativas la comunicación porque todos tenemos que estar enterados por ejemplo de que este modelo existe de que este modelo tiene tales principios y que nos plantea digamos tales otras estrategias que existen tales políticas dentro de la universidad que están explicitadas también en este modelo y que tenemos que conocer qué es lo que nos obligan a hacer de algún modo las políticas son como nuestras leyes dentro de la universidad la coordinación para que nuestras acciones sean más poderosas y no estemos replicando al mismo tiempo cinco acciones cuando podríamos hacer una digamos luego la otra y luego la otra para conocer las distintas visiones o las distintas posiciones dentro de la universidad sobre un mismo tema la articulación para hacer más efectivo el uso de recursos es necesario aprovechar como decía los colegas en la presentación estos recursos que tiene la universidad decía Carolina la universidad tiene muchos recursos la universidad tiene todas las áreas de conocimiento y con una buena articulación podríamos avanzar quizás más rápidamente en distintos ámbitos sabemos que falta mucho creo que eso igual es algo que que tenemos que reconocer para poder abordarlo por ejemplo los temas de accesibilidad a la información en la universidad todavía son una deuda que tenemos que empezar a mirar en el uso de las plataformas en el uso de la comunicación en general en el uso en estos mismos espacios digamos donde a veces hablamos demasiado rápido y una persona que lee los labios no puede leer nuestros labios o no tenemos lengua de seña o no tenemos subtítulos o no tenemos digamos información para las personas que son ciegas y no ven lo que está pasando en la pantalla hay una serie de situaciones que tenemos que ir resolviendo algunas que son más urgentes y más fáciles y otras que seguramente nos va a tomar más tiempo pero todas las unidades académicas y no solo el nivel central todas las personas y no solo las autoridades tenemos que involucrarnos en estos cambios creo que esa es una cuestión fundamental con el compromiso de todos podemos avanzar sin el compromiso de todos no podemos hacerlo eso eso es lo que tenemos que tener claro entonces primero comunicación luego articulación y coordinación esas son estrategias básicas para complementar si su lema si a mi modo de ver yo creo que bueno hay muchas preguntas que se vinculan en el chat pero creo que hay cuatro elementos que son fundamentales la implementación de un modelo educativo como el que nosotros queremos actualizar y preservar yo creo que el primero tiene que ser con ampliar el acceso y permanencia de los grupos que se consideren marginados cierto que han sido históricamente excluidos de alguna forma del sistema educativo superior y que la universidad de chile ha hecho esfuerzo importante en incorporación pero tienen que ser mucho más permanente asegurarnos que no solamente ingresen permanezcan egresen sino también se vinculen de manera permanente con nuestra institución porque necesitamos mucho lo segundo yo creo que tenemos que democratizar algo que a los profesores nos cuesta mucho el poder pedagógico si queremos que efectivamente que nuestros estudiantes nuestros funcionarios cierto que nos acompañan en las labores que desarrollamos en la labor académica deben ser parte no solamente como escucha cierto o preguntando sino que también tomando decisiones respecto de el currículo en la forma de abordar la forma de implementar estos principios porque sin ellos esto puede ser muy poco llevadero por decirlo de alguna manera lo tercero yo creo que tenemos que fomentar en nuestra comunidad una actualización de nuestros saberes que sea colectiva cierto que sea interdisciplinaria que convoque a los tres estamentos en una articulación de de una de una actualización de nuestra de nuestros principios de manera ojalá crecientemente articulada pero fomentando la idea de la formación continua creo que esto no puede ser una cosa que queda lo peor lo peor que nos puede ocurrir como decía la colega anterior era que esto quede como estancado sino que tiene que ser una cosa que sea dinámica abierta como bien planteaba Viviana y por último contribuir cierto más allá de la universidad a que la sociedad sea menos desigual que sea más igualitaria y para eso tener un placer de la universidad una verdadera universidad de Chile y creo que lo estamos haciendo nos falta crecer mucho todavía yo vengo de regiones de Valdivia y claro es distinto mirar al país desde las regiones y creo que la universidad quiere hacer el esfuerzo cierto a través de su acuerdo con las universidades estatales de ir incorporando otras visiones del país más allá de las que nosotros tenemos y creemos que correcta tenemos que crecer construyendo una una visión mucho más amplia y creo que en eso tenemos que estar todos convocados Cristian gracias Cristian Carolina quisieras agregar algo gracias Zulema hay muchas preguntas y comentarios interesantes en el chat así que es muy difícil abordarlos todos pero primero los quiero agradecer y plantear que efectivamente aquí el desafío es mayor ¿no? a partir de lo que han señalado mis colegas antes creo que necesitamos evitar evitar el riesgo de caer en la autocomplacencia de pensar que porque está en el modelo educativo es suficiente el cambio en el modelo educativo creo que es el desde no es el punto final de llegada sino que aquí se abre un espacio donde efectivamente debemos estar a la altura de lo que nuestro modelo educativo plantea entonces solamente quisiera hacer esa reflexión no sé si tú Zulema vas a agregar más preguntas o puedo referirme a otras preguntas del chat hay bastantes preguntas por ejemplo la próxima pregunta que tengo acá es de Iván Salinas que pregunta a todos los panelistas desde esta base ¿cómo imaginan el modelo educativo de la universidad en 10 años más? ¿qué transformaciones debiesen incorporar las estructuras de pregrado y posgrado en este imaginario? ¿qué relaciones debe tener nuestro modelo educativo con el sistema escolar chileno? los dejo ¿quién quiere iniciar? ¿Carolina? ¿parto yo? ¿sí? ¿sí? bueno es difícil en estos tiempos pensar en 10 años más estaba pensando es difícil proyectarse en 10 años yo me imagino el modelo educativo diferente ya con un nuevo cambio probablemente donde estos elementos que cambian ahora en enunciarnos en establecernos un objetivo van a estar tal vez más instalados en dimensiones mucho más concretas por ejemplo en el currículum ya no es solamente un principio estamos avanzando hacia la construcción de una competencia sello que también tensiona cómo resignificamos la noción de competencia dentro de nuestra propia universidad cómo resignificamos la noción de currículum también cómo tensionamos los valores y los propios principios cómo se relaciona la equidad con la igualdad entendiendo que se requiere igualdad de género pero también equidad e inclusión un trato diferenciado pero con un propósito que es la igualdad de derechos oportunidades igual desarrollo de capacidades en un contexto que lo hace posible desde ahí la noción de igualdad sustantiva es fundamental entonces me imagino un modelo nuevamente actualizado y que responda al contexto en el cual vamos a estar viviendo en los próximos 10 años probablemente ojalá no sentir que estamos todavía no es cierto con un camino por iniciar sino que ya hemos avanzado en un paso más que es lograr permear no es cierto en nuestros propios currículum y en nuestras propias prácticas educativas por ahí ha salido la idea de la apropiación del modelo entonces en estos 10 años yo me imagino que esperamos no es cierto lograr mucha mayor apropiación del propio modelo pero también apropiación del principio apropiación del principio de igualdad de género y no discriminación en articulación con los otros principios equidad de inclusión pertinencia calidad educativa formación de personas que está muy relacionada con la idea de formación de personas formación para la ciudadanía crítica formación para transformar la realidad social no solamente los contextos profesionales por ahí me voy a quedar para no tomar mucho tiempo bueno el tiempo ya se nos agotó prácticamente pero quisiera señalar también los saludos que hace Carolina a través del chat de la universidad de O'Higgins desde la dirección de pregrado a la universidad de O'Higgins donde también hace algunas preguntas que lamentablemente no podemos a ver si brevemente le pueden responder dice al equipo que lideró la generación de ambas actualizaciones el modelo educativo y sus colaboradores colaboradoras ¿qué aprendizajes derivaron del proceso y qué transmitirían a otras universidades estatales que se encuentran viviendo el mismo huijito? ¿lo toman los panelistas o lo tomamos quienes trabajamos en esto? Me parece Viviana que podrías abordarte la pregunta porque me parece muy importante que otras universidades como la universidad de O'Higgins esté presente y preocupada Muchas gracias brevemente algunos aprendizajes que ya hemos tenido oportunidad de compartir con otras universidades y que tiene que ver bueno en primer lugar resulta fundamental la voluntad política autoridades las autoridades presentes de alguna manera demuestran que este tema importa no solo importa sino que genera todas las condiciones para que esto sea posible eso es indispensable sin eso no podemos ni siquiera reunirnos a conversar quizás y pensar en las transformaciones en el nivel de transformaciones que queremos lograr seguido de eso tener espacios de deliberación y de participación es otro elemento fundamental no es posible pensar en tomar estos riesgos o imaginarnos este presente y este futuro sin espacios de conversación para construirlos conjuntamente porque lo que queremos y lo que tenemos que lograr son transformaciones de prácticas cotidianas y eso requiere incluso autocrítica y revisión en conjunto y finalmente otro elemento que nos parece también indispensable tiene que ver con pensar en una mirada que haga sinergia entre procesos esto no lo logra una sola persona no lo logra solo un equipo no lo logra solo un programa con poner cursos de formación general con perspectiva de género no es suficiente o poner o generar nuevos cupos para estudiantes determinados tampoco es suficiente si las actividades aisladas o las iniciativas aisladas no son suficientes para pensar en nuestra formación requerimos sinergia entre procesos entre actores y en los distintos niveles yo al menos diría que esos son los grandes aprendizajes y los fundamentales que podemos comunicar a otras universidades y a otros equipos gracias Viviana bueno llegó el tiempo de concluir entonces agradecemos a la JIR y el panelista y a los participantes por sus reflexiones preguntas que nos han permitido abrir este diálogo en torno a estos desafíos que nos propone el modelo educativo actualizado lo que está indicando que es permeable tanto las demandas sociales e institucionales y que permiten que se constituyan en ejes orientadores respecto de cómo desde la formación estamos contribuyendo a la construcción de comunidad una comunidad equitativa inclusiva y por tanto democrática como siempre ha manifestado nuestra universidad un agrado y muchas gracias muchas gracias a él y las integrantes del panel y a la profesora moderadora por sus interesantes reflexiones en torno a los principios de nuestro modelo educativo y sus implicancias para los procesos formativos de la universidad agradecemos también a quienes aportaron con sus comentarios y preguntas a continuación y a modo de cierre invitamos a la profesora doctora Rosa Deves Alessandri vicerectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile a dirigir algunas palabras muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos y todas en esta mañana y en esta hermosa sesión de lanzamiento de nuestro modelo educativo lo primero es agradecer por supuesto agradecer desde luego a ustedes que nos han acompañado hoy día todo este tiempo en tan alta cantidad en tan linda cualidad cada uno cada una sabemos que cumple una función tan importante en la universidad pero también a los equipos a los equipos que han hecho posible el desarrollo de este modelo muy principalmente la directora de pregrado Leonora Armanet también Alicia Salomone y a Viviana Sobrero la quiero ella singularizar como la líder de estos equipos y sabemos con cuánta entrega se ha trabajado yo pensaba que el resultado tiene un fuerte contenido emocional para mí esto el resultado de esta actualización del modelo por un lado emociona cuando uno lo lee en su transparencia en su lenguaje contenido y a la vez profundo y también compromete compromete uno sabe que está frente a un con una barrera alta digamos un trabajo que tenemos que hacer entre todos como os he dicho con este propósito como varios de ustedes mencionaban de una búsqueda de coherencia y enfatizo búsqueda en el sentido que sabemos que es un paso que ya como está declarado pone exigencias muy altas pero que va a evolucionar y quisiera poner el acento en esta breve intervención en algo que no nos ha ocupado porque fueron los principios donde se puso el acento y que son las competencias sello las competencias sello que también en esta versión actualizada se robustecen se enriquecen muchísimo en comparación con lo que teníamos antes voy a leer simplemente sus títulos y luego voy a profundizar en dos de ellas leyendo el texto porque creo que es la mejor manera en que puedo poner este acento como decía en esta cualidad que tiene el modelo que a mí realmente me impresiona y es por la razón por la cual los agradezco especialmente las competencias son capacidad de investigación innovación y creación capacidad de pensamiento crítico y autocrítico capacidad para comunicarse en contextos académicos profesionales y sociales compromiso ético y responsabilidad social y ciudadana compromiso con el desarrollo humano y sustentable compromiso con el respeto por la diversidad y multiculturalidad y compromiso con la igualdad de género y no discriminación y voy a hacer y voy a hacer esta especie de zoom en dos de ellas que podrían y las escojo porque podrían parecer y lo son competencias sello que uno podría encontrar en cualquier o quisiera encontrar en cualquier modelo de cualquier universidad pero quiero mostrar cómo aquí tienen un carácter particular muy distintivo de la educación pública tal como está en escrito y de la universidad de Chile uno de ellos es la capacidad de pensamiento crítico y autocrítico y voy a leer el texto dice que es un montebe capacidad de actuar con autonomía a partir de procesos de indagación análisis reflexión y evaluación de situaciones y fenómenos multidimensionales de modo de sustentar las propias decisiones y modos de actuación frente a ellos asumiendo las implicancias personales y sociales permite el aprendizaje permanente y una actitud abierta para incorporar nuevas perspectivas sobre el conocimiento facilita asimismo la interpretación de escenarios cambiantes y la colaboración para generar acuerdos frente a problemas comunes que afectan a las comunidades en las cuales se participa y con los cuales se interactúa es un texto que tiene que haber requerido de mucha reflexión y donde cada palabra importa y que tiene este carácter tan distintivo que es el que creo que debemos celebrar de lo común del cambio de lo social y eso está presente en cada una la otra es la capacidad para comunicarse pero dice en contextos académicos profesionales y sociales entonces la capacidad de comunicación entendida como práctica situada que no sólo refleja las distintas formas de interacción con el mundo sino que además visibiliza las diversas identidades individuales y colectivas que participan en este proceso posibilita el uso de mayores y mejores recursos para la comprensión argumentación sistematización y difusión del conocimiento tanto en la lengua materna como en la segunda lengua contribuyendo a un mejor desempeño de las distintas situaciones de comunicación así como el desarrollo de una convivencia más democrática dialogante y participativa la capacidad de comunicación en lengua materna e inglesa permite ampliar las posibilidades de acceder y participar a los actuales flujos e intercambios globales relacionados con las diversas prácticas disciplinarias profesionales y sociales entonces lo leo y lo enfatizo porque bueno el compromiso uno tiene sus principios pero el compromiso es el desarrollo finalmente de estas competencias y en este caso de estas competencias genéricas y competencias sello de la universidad y por último quiero celebrar y reconocer lo que también varias veces se ha dicho de esta comunidad que avanza este modelo que se actualiza y reactualiza que no depende solo de la voluntad depende de la capacidad entonces este 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 nuevo esta actualización este nuevo modelo y esta evolución del pensamiento de la comprensión de la universidad respecto de su misión requiere de personas muy bien formadas y eso tenemos que valorarlo en la universidad lo hemos visto lo hemos visto lo hemos visto en las presentaciones la verdad es que hay un enriquecimiento de las capacidades de cada uno de cada una notables en la universidad y especialmente en los equipos de esto esto que llaman gestión pero que tiene que ver con el cambio y tiene que ver con con esta vigilancia de alguna manera esta responsabilidad de que la universidad evolucione en direcciones que debe hacerlo entonces agradezco también a cada uno a cada una que coloquen todas sus capacidades al servicio de este trabajo tan tan lindo y tan emocionante así que muchas muchas gracias esas son mis palabras y bueno en la búsqueda de la coherencia seguiremos trabajando todos juntos muchas gracias muchas gracias vicerectora por sus palabras para concluir solamente nos resta agradecerles el interés en participar de la presentación del modelo educativo de la universidad de chile en su versión actualizada e invitarles a revisar en nuestra página de A Virtual el documento del modelo educativo y compartirlo con sus pares y redes el enlace para acceder a esta información lo estamos compartiendo en este instante en el chat de la transmisión les recordamos que pueden revisar además todas las actividades ya realizadas que han quedado grabadas tanto en esta página como en el canal de YouTube